Bueno, nosotros vamos a hablarle ahora también de una cita que tienen en Sanlúcar de Barrameda, bueno, prácticamente en toda la provincia de Cádiz, son muchos los municipios que se suman este año a esta segunda Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y Los Puertos. Para hablarnos de ellos se encuentra con nosotros el director de la Bienal, Mario González, y una de las grandes artistas que participarán en los conciertos de esta Bienal aquí en Sanlúcar de Barrameda, la cantadora sanluqueña María Mezcle, y le vamos a dar ya la bienvenida a los dos, que creo que ya están por ahí. Muy buenas, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, María. Bueno, pues encantada de saludaros a los dos, vamos a comenzar con Mario, vamos a conocer un poquito en qué consiste este programa de la segunda Bienal, Mario, si te parece, porque comenzaba en el año 2019 en Jerez, pero la pandemia, bueno, pues el año pasado nos dejaba sin Bienal, este año, bueno, pues podremos disfrutar, como decimos, de una Bienal mucho más amplia, ¿no, Mario? Bueno, pues sí, así es. En esta segunda edición, además dedicada al maestro Alonso Núñez Rancatino, natural de Chiclana, de la frontera, la segunda Bienal de Flamenco, pues como tú bien anunciabas, se ampliaron con siete las localidades, siete los ayuntamientos que en esta segunda edición forman parte de este gran evento de la provincia, ¿no? En concreto en Jerez, con la que inauguramos el próximo día 6, y a la… tenemos a la familia Rancatino y también como artistas escritados a Paco Cepeto y a Vicente Soto en los jardines de la Atalaya, y después vamos a San Fernando el día 13, el puerto de Santa María, Algeciras, Lúcar y Cádiz. Es, como te digo, un gran paso cuantitativo y cualitativo y donde, bueno, todos los ayuntamientos se han volcado y tengo que decir y hablar de algunos, en concreto el de Sanlúcar, y ahora hablaremos de sus actividades y de los, como tú bien dices, los grandes artistas de esta ciudad que van a participar en los de vuestro ayuntamiento. Mario, la dirección de la Bienal pensó que efectivamente el flamenco no se puede perder, ha pasado por unos malos momentos durante esta pandemia, son nuestras raíces, tiene que estar ahí, y por eso supongo que habréis decidido ampliarlo a más municipios, municipios como por ejemplo Sanlúcar, que es cuno también del flamenco, y Algeciras también. Sí, bueno, como anunciabas en la primera edición, pues se debe solo, siempre, bueno, pues, como yo digo, empezar poco a poco, pero Cádiz es cuna del cante, o sea, no solo Jerez, Jerez es especial, pero Sanlúcar también es especial, Algeciras es otra de las localidades de nuestra provincia, que ha dado al igual que Plana, San Fernando, ¿no?, con Cajarón, Plana, en este caso, con Raccapino, Ageciras, pues, bueno, con Paco de Lucía y muchísimos cantadores, guitarristas, que lo han sucedido y que lo sucede, y siguen saliendo casos, ¿no?, pues, que vamos a decir. Sí, entonces, pues, tenía que ser un evento provincial, porque la cuna del flamenco, y el flamenco es Andalucía, pero Cádiz tiene mucho que decir y que contar, y debía tener un gran evento a la altura de la vida. Mario, ¿por qué habéis querido dedicarse a Chiclanero, a Arrancapino? Pues, bueno, en su 75 aniversario, creo que ya edad, ¿no?, para que reconozcan esa trayectoria y esa labor y lo que ha exportado al flamenco, también, porque, bueno, es una saga, no canta ahora, en la primera edición se dedica a la Casa de los Ordenes, y en esta segunda edición, pues, bueno, a la Casa de Arrancapino, no solo el personaje de Alonso Núñez, que, bueno, que ha compartido grandes escenarios, Arón, o en este caso, como el próximo Díaz César, que volverá a compartir escenarios con Paco Cepero y Vicente Soto, ahí es nada, ¿no?, sino que forma parte, ¿no?, de la edad de oro del flamenco y tiene mucho que cantar y que contar. Creo que es un reconocimiento que llega a él, que él lo está disfrutando muchísimo y así son sus muestras de cariño, ¿no?, cada vez que nos acompaña alguna presentación de los municipios, pero, bueno, obligado al mismo tiempo. Claro, más que merecido, por supuesto, este homenaje. Me gustaría hablar con María, que me alegro muchísimo de saludarla, porque hace mucho tiempo que no hablábamos, María, y, bueno, Sanlúcar, Sanlúcar se merece, por supuesto, esta Bienal, ¿verdad que sí? Muy buenas, Rocío, yo también me alegro mucho de verte y de saludarte. Y, hombre, bajo mi humilde opinión, por supuesto que lo merece, Sanlúcar es una tierra flamenca, es una tierra de arte que ha dado grandísimos artistas en la historia del flamenco, ¿no?, y, como no, yo creo que es una de las cunas principales dentro del marco de Cádiz en el flamenco y merecía ser escenario junto al resto de pueblos aditanos en esta segunda Bienal, claro que sí. Ahora vamos a hablar un poquito sobre tu disco que vas a presentar en la Bienal, pero cuéntame, ¿qué te parece todos esos compañeros que van a participar en esta Bienal? Porque Sanlúcar, si por algo se caracteriza, son por tener buenos artistas y en el flamenco aún más, ¿no? Pues sí, pues siguiendo el hilo de lo que te decía, además de haber dado grandes artistas en la historia hasta el día de hoy, desde finales del siglo XVIII, yo creo que el flamenco vive en muy buen momento, y hablando de Sanlúcar en concreto, los reafirmo, porque tenemos a artistas que llevan la bandera del flamenco y de nuestra tierra por el mundo, como Naike Ponce, no quiero que se me olvide nadie, inventar nombre ya y meterse en camisa de once varas, porque somos muchos, pero, bueno, de los que van a participar, ¿no?, pues por ejemplo Naike Ponce, Miguel Villegas, en este caso también estarán con nosotros Alba Bazán y Amara Román, hay muchos artistas más que dan muchas vueltas por el mundo llevando el flamenco por bandera, pero en este caso pues creo que la juventud está pisando con fuerza y que tenemos la suerte en nuestra tierra de tener artistas que nos representan de mucha calidad. Aún siendo una profesión bastante sacrificada, María, tú la has vivido en tus propias carnes, te tuviste que ir de tu ciudad, te tuviste que quitar del lado de tu familia, estás viviendo ahora en Madrid, afortunadamente te está yendo muy bien, pero supongo que los principios son duros, ¿no? Bueno, claro que sí, siempre es un sacrificio separarse de lo que uno más quiere, ¿no? Y yo con los años, cuanto más mayor soy, aún más valoro si cabe mi tierra, mi familia, mis raíces. Pero bueno, hoy con el Albia no es como cuando la compañía de Manolo Caracol y Lola Flore, que tardaban un día prácticamente, ¿no?, en llegar a Madrid. Hoy con el tren, gracias a Dios, estamos cerquita y muy rápido, y hay que mirar siempre lo positivo, ¿no? Yo me quedo con que, como se suele decir, de Madrid al cielo, ¿no? Madrid me ha dado muchísimo, me ha abierto muchísimo, me ha abierto muchas puertas y al mismo tiempo creo que me ha abierto mucho la cabeza a nivel artístico, ¿no?, a nivel musical, porque Madrid te da la oportunidad de poder rodearte de todo tipo de músicos, de música, de compañeros, porque al final, siendo la capital, pues es el centro por donde todo el mundo pasa, y como digo, pues yo creo que es una experiencia en todos los sentidos enriquecedora. Ya también siento Madrid como mi casa, pero bueno, eso yo creo que toda la vida tiene su sacrificio, siempre y cuando te compense y te haga feliz, pues bienvenido sea. Claro que sí. Mario, como decíamos, Sanlúcar será uno de los municipios que acoge la mayor parte de la Bienal, van a estar cuatro días aquí haciendo actividades, conciertos, va a haber programación, conferencias, es decir, bastantes actividades, ¿no?, dentro de la Bienal en Sanlúcar. Pues sí, como te anunciaba anteriormente, Sanlúcar en esta segunda edición es protagonista y bueno, te adelanto que ya estamos trabajando con el ayuntamiento para que el próximo año también tengamos un gran encuentro en la ciudad de Sanlúcar relacionado también con el flamenco. y bueno, como no podía ser menos, pues este año además, conciertos, conferencias, también habrá una exposición de fotografías gigantes en la calzada, habrá actividades también en las peñas, presentaciones de libros, o sea, creo que Sanlúcar, como bien dice María, es protagonista desde hace ciclos, ¿no?, con muchos artistas como Manolo Sanlúcar, al que también reconocemos ahora en unos días del Festival Internacional de la Guitarra y que sigue dando a estas jóvenes que con una proyección internacional, o sea, que no podía ser de otra forma que Sanlúcar acogiera a la Bienal y que como te anuncio ya en el inicio del año que viene, pues también hay nuevos proyectos para que Sanlúcar siga siendo protagonista. Esperemos que sí, me alegro, me alegro que nos lo digas. María, actuarás el 26 de agosto, ¿no?, si no me equivoco, presentando tu disco, Magenta y Cian, un precioso disco y compuesto íntegramente por ti. Estar en esta segunda Bienal y poder estar en mi tierra, pues me hace mucha ilusión que sea esta cita tan personal, al mismo tiempo que artística, tan personal para mí, porque este es mi tercer disco, como tú bien dices, compuesto por mí, cuenta una historia real, cuenta mi historia de amor y termina con la nana que le compongo a mi hijo Mateo, con su primer llanto cuando nace. Y bueno, pues hasta el día de hoy creo que no he tenido ocasión de expresar más mi corazón que en esta obra, ¿no?, porque pues eso, es una obra totalmente real y más sincero que eso, que algo que te nace por necesidad, ¿no?, porque lo estás pidiendo, pues creo que es difícil, ¿no?, que haya algo más verdadero. Entonces, tengo la suerte, como digo, de estrenarlo el 26 de agosto en el Teatro Municipal, aquí en la Bienal de Cádiz, y me hace mucha ilusión porque además voy a contar con unos músicos increíbles, vienen de todas partes, me traigo a mi Johnny Jiménez de Madrid, vienen los mellis haciendo los coros y las palmas de Huelva, Melchor Borja tocando los teclados y el bajo desde Sevilla, y mi Paquito González, sanluqueño, a la percusión. Así que voy a llevar un plantel gratis que no se puede aguantar, ya nada más no se puede pedir. Así que yo animo a la gente, a que no se lo pierda, porque ese día no tengo duda de que será una noche mágica y que pondremos el corazón ahí arriba con muchas ganas. Oye, te has subido a miles y miles de escenarios, has recorrido millones de escenarios, pero yo supongo que siempre cantar en tu Sanlúcar es algo muy especial, ¿verdad? Hombre, como la tierra no hay nada. Se va uno al fin del mundo, por más que sea el teatro más bonito, siempre se añora la tierra y cantar aquí, pues qué mejor que en tu casa, con tu familia y con tu gente, no hay nada que te pueda recompensar más y que te pueda dar más orgullo que cantar en casa. En casa, claro que sí. María, hablábamos al principio de que el flamenco ha pasado por malos momentos ha sido muy tocado durante esta pandemia, cuéntanos cómo lo has vivido tú. Pues sí, por desgracia yo creo que la cultura, bueno, creo, es un hecho, ¿no? Ha sido uno de los sectores más golpeados y creo que le va a costar mucho recuperarse 100%. Gracias a Dios estamos viendo ahora la luz, pero ha sido un año muy duro para todos los que nos dedicamos a esto por necesidad, no solo como medio de vida, ¿no? Sino me refiero a una necesidad humana, a una necesidad, pues eso, vital. Porque yo siempre digo que para mí cantar y el flamenco es como comer, como respirar, ¿no? Yo lo necesito en mi día a día, si no, no sería yo, me moriría. Entonces ha sido muy duro que te quiten de golpe algo que tú necesitas expresar. Y bueno, pero bueno, yo creo que todo eso al final se transforma, ¿no? Cuando amas de verdad lo que haces, pues por alguna vía te tienes que reinventar y yo creo que a todos nos ha servido mucho para valorar muchísimo más nuestra idiosincrasia, nuestros ratos, ¿no? Yo ahora cuando tengo un ensayo o veo a mis compañeros, pues la verdad es que me sabe a gloria aún más porque lo he echado muchísimo de menos, ¿no? Claro. Y también, pues como digo, creo que nos ha servido a todos para canalizar, por otro lado, esa necesidad de transmitir, ¿no? Pues algunos componiendo, otros hemos hecho vídeos desde casa, nos hemos inventado, yo qué sé, colaboraciones con otros compañeros que quizás en el día a día cuando la vida va tan rápido no te da tiempo ni a pensarlo, ¿no? Y bueno, siempre está bien pararse y mirar un poquito hacia adentro y valorar aún más lo que tenemos porque yo creo que todo el que se dedique a lo que le gusta es un privilegiado, ¿no? Al menos así me siento yo. Claro. Así que nada, después de un niño duro y de haberlo echado mucho de menos, ahora disfrutando al máximo cada momento que es como caído del cielo. Claro que sí. Oye, ¿cómo se presenta el verano? Además de esta bienal, ¿qué tienes? Pues mira, yo he venido teniendo, gracias a Dios, muchas citas bonitas. La última fue en el Teatro Real junto al maestro Farruquito, que fue una noche inolvidable. Y ahora, Rocío, estoy de vacaciones disfrutando a la familia en mi tierra, aprovechando a llenarme de energía y a cargar las pilas para darlo todo el 26, es la próxima cita que tengo. Y luego en septiembre, hasta febrero del año que viene, ya si Dios quiere, no paro cuando subo a Madrid. Así que el 26 de agosto me va a servir como pistoletazo de salida para volver a coger la vuelta al cole con muchas ganas. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues a mí solo me queda pedirle a Mario que invite a todos los que nos están viendo, Mario, a que disfruten de esta segunda bienal que, como decimos, comienza el próximo 6 de agosto. Ya están a la venta las entradas, ¿no es así? Así es. Pues, bueno, invitar a todos los aficionados de la provincia y a todos los que nos visitan en este mes de agosto, que son muchos desde todas las partes del mundo. La segunda bienal de flamenco de Cádiz, Jerez y los cuatro, además, como anunciábamos, con artistas del día de este año, como bien a María, ha sido un año complicado para todos los que nos visitamos. También, no solo para los artistas, sino para los textos, de luz, de sonido, para todos los que trabajamos en producción. Así que en esta segunda bienal, pues, hemos querido tirar de ahí, de esos artistas, que son muchos, de la provincia, y en Sanlúcar, tendremos buena muestra de ello, y las entradas a la venta en tiquentadas.com. Y, bueno, pues, pedirle a todos los aficionados, tanto de la provincia como de fuera, que estén en la página web, ahí tienen toda la información, bien, flamencocadiz.com, puntos de venta, espacios, horarios, otros artistas que participan en cada municipio, y, bueno, que es el momento, pues, de estar más unidos que nunca, donde la cultura, y en este caso el flamenco, más necesitan de ese apoyo. Claro que sí. Mario, María, un millón de gracias. María, disfrutar de tu tierra y de los tuyos. Muchas gracias. A los dos. Gracias a vosotros. Yo no me quiero despedir sin darle la gracia a Mario. Mario, gracias por tu labor, eres un fenómeno. Bueno, gracias por contar con nosotros y por hacer esto realidad. Gracias, María, a vosotros. Muchas gracias a los dos. Un beso muy grande.